Ante todo, un cordial saludo a todas y todos ustedes de Noticias de Última Hora. El expresidente estadounidense Donald Trump reivindicó este lunes que se le declare ganador de las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por Joe Biden, o que, en su defecto, se organizan nuevos comicios al considerar que los anteriores se vieron comprometidos por culpa del FBI. Ahora resulta que, de forma concluyente, el FBI enterró la historia del ordenador de Hunter Biden antes de las elecciones, sabiendo que, si no lo hacían, el patriota Trump hubiera ganado fácilmente las presidenciales de 2020, dijo el patriota en su red Truth Social. Agregó Donald Trump que esto, a su juicio, es un fraude y una injerencia electoral en niveles nunca vistos en Estados Unidos. En el centro de la polémica está el ordenador que supuestamente pertenecía al segundo hijo del actual presidente, Joe Biden, olvidado en un centro de reparación en Delaware y repleto de datos privados sobre los negocios y la vida de Hunter Biden. La prensa publicó en 2020, entre otras revelaciones, que este último facilitó una supuesta reunión entre Joe Biden cuando era vicepresidente de Barack Obama durante su periodo presidencial cumplido entre 2009 y 2017, y Vadim Vosharki, un asesor de la compañía ucraniana Burisma, en la que su hijo era miembro del Consejo de Administración. El senador republicano, Ron Johnson, hizo público la semana pasada que oficiales del FBI pidieron a agentes del organismo no investigar esa computadora durante meses para, supuestamente, no influir en el resultado de los pasados comicios presidenciales. También la pasada semana, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook y consejero delegado de Meta, admitió en una entrevista en el podcast del presentador Joe Rogan que Facebook restringió historias sobre ese ordenador después de que el FBI les instara a tener cuidado con las campañas de desinformación rusa. El patriota Trump consideró este lunes que solo hay dos posibilidades, declarar al legítimo ganador o, y esto sería la solución mínima, señalar que las elecciones de 2020 se vieron irremediablemente comprometidas y organizar una nueva inmediatamente.